Mi nombre es Quique, soy de Alicante, tengo 43 años y llevo desde el año 2009 en el sector de la energía solar a nivel internacional, dirigiendo grandes proyectos. He estado en muchos países, he estado en Europa y también fuera de Europa, donde más he trabajado es en Francia, pero también he estado en otros países. En el año 2012, por ejemplo, me encontraba en Isla Mauricio y ahora en 2018 estoy en Hungría. No estoy siempre fuera, lo compagino temporadas en Alicante, pero sí que es cierto que se me hace complicado, se me hace duro pasar temporadas largas fuera de España. La experiencia es enriquecedora, por supuesto, se te abre la mente, conoces nuevas culturas, conoces otra forma de ver el mundo, de trabajar, de pensar, pero sí que es cierto que en 43 años tengo otra escala de valores y me gustaría volver a Alicante y estabilizarme un poco más. ¡Gracias!